Bueno, le informo ahora que por primera vez en la historia, Univision, la cadena hispana de televisión más importante de Estados Unidos, ha superado el número de televidentes a las cadenas de Estados Unidos, según revela la última medición de la empresa Nielsen. Los datos destacan que en febrero de este año, Univision subió al cuarto lugar en el mercado general de todo Estados Unidos, no sólo en el público hispano, sino a nivel nacional. Este éxito se debe a la calidad de los programas y telenovelas de Televisa que se transmiten en Univision, gracias a la asociación estratégica que sostienen ambas empresas. Esta es la primera vez que supera a una cadena de habla inglesa en una de las mediciones más importantes del año. Un resultado que confirma el avance sólido de Univision es su permanencia en el primer lugar en el horario estelar de todos los viernes, a lo largo de todo este año, sobre las cadenas estadounidenses como son ABC, CBS, NBC y Fox. Con las telenovelas de Televisa, Univision incrementó su audiencia de lunes a viernes en todo el horario estelar. En la medición de audiencia también se destaca que la cadena Galavisión es la número uno de la televisión de paga en español, y programa contenidos de Televisa durante todo el día, destacando las diversas emisiones de Noticieros Televisa, incluyendo El Noticiero con Joaquín López Dóriga. La audiencia de Galavisión es muy superior a la de otras cadenas como Discovery en español, la cadena Mundos, Fox Deportes y ESPN, entre otros. Lo que confirma que los contenidos, noticieros, programas y telenovelas producidos por Televisa son factor determinante en el repunte de la audiencia de Univision y Galavisión en Estados Unidos y su consolidación en ese mercado, el mercado de televisión y contenidos más grande del mundo. Guadalupe Flores Baca, Noticieros Televisa.